Los flamencos son aves muy singulares, todas con tonos de color rosa en su plumaje, esbeltas, de cuello y patas largos. Ocupan lagos y salinas cubiertas por aguas muy bajas, desde las llanuras hasta grandes altitudes en cordilleras como los Andes. También se los puede encontrar a orillas del mar. A menudo las aguas que frecuentan suelen ser hipersalinas, buscando lugares con suficiente alimento para soportar un gran número de individuos, ya que todas las especies suelen juntarse en bandadas enormes de hasta miles de ejemplares. Estos lugares al mismo tiempo le proporcionan protección de los depredadores, ya que se refugian en aguas cáusticas que ellos son capaces de soportar. O también en el centro de enormes humedales que son, a su vez, pantanosos y de difícil acceso. Los flamencos se alimentan de una variedad de diminutos invertebrados acuáticos que consiste en crustáceos, insectos, otros organismos plantónicos y algas. Estas aves tienen el pico más grueso en la mandíbula inferior, curvado hacia abajo. Una curiosa adaptación que favorece su alimentación, ya que filtran el agua y el limo cabeza abajo, presionando con su carnosa lengua la base del pico, empujando el agua y el barro hacia el borde, donde hay una serie de estructuras filamentosas llamadas lamelas con las que retienen su alimento. Para remover el barro se ayudan con sus patas, haciendo una especie de zapateo sobre el mismo lugar, mientras que a la vez van girando. Las patas tienen cuatro dedos, con tres hacia adelante, unidos por una membrana. Para levantar vuelo realizan carreras, y una vez en el aire lo hacen con el cuello estirado hacia adelante. Nidifican en colonias en el centro de lagunas alobres con aguas someras, construyendo un nido en forma de cono truncado utilizando el barro del sustrato. Allí las hembras ponen un único huevo, del que nace un pichón con plumaje blanco o levemente grisáceo. La alimentación de los pichones dura unos dos meses y está basada en la llamada leche de buche, similar a la de las palomas y es producida por glándulas ubicadas en la parte superior del tracto digestivo, y está compuesta por grasas y proteínas. La coloración rosada o roja de sus plumas aparece en la adultez, y es debido a los carotenoides que incorpora con su dieta a lo largo del tiempo. Hoy en día existen seis especies en todo el mundo, de las cuales cuatro habitan América. En Argentina hay tres de ellas, las que trataremos a continuación. El más común y abundante de los flamencos es el flamenco austral, también conocido como flamenco chileno. Habita en toda la extensión del país. Se lo encuentra en lagunas bajas, principalmente salobres, salares, ríos, estuarios y en ocasiones en la costa del mar. Se caracteriza por su plumaje color rosa salmón, con plumas rojas en las alas. Los juveniles son de color grisáceo y se van tornando rosados con el paso del tiempo. El pico es de color negro en la mitad delantera, siendo rosado pálido el resto. Las patas son amarillas, con la articulación del tarso de color rojo intenso. Nidifica en colonias a lo largo de todo el país, donde está presente un tercio de la población mundial, que es de 300.000 ejemplares. Los lugares donde esta especie predomina son los salares del suroeste boliviano, centro de Argentina, principalmente Mar Chiquita, también en gran parte de la Patagonia hasta el norte de Tierra del Fuego. Por la fragilidad de los ambientes donde vive, debido a modificaciones humanas, cambio climático y sequía, se considera que su estatus de conservación es de vulnerable. La Parina Chica habita Lapuna desde el sur de Perú, suroeste de Bolivia, norte de Argentina y Chile, migrando durante el invierno al centro del país a grandes lagunas salobres, principalmente Mar Chiquita y menos frecuentemente Milingüe. Los adultos tienen plumaje rosa en la cabeza y escarlata en el pecho, siendo el resto del cuerpo blanquecino o rosa muy pálido, y el tercio posterior negro. Su pico tiene una gran mandíbulo inferior, con el lápice negro, en tanto que el resto es amarillo-anaranjado. Las patas son totalmente rojas. Los juveniles tienen un plumaje grisáceo pardusco con patas y pico oscuro. Su población total es de unas 100.000 aves. La Parina Grande es del mismo género que el anterior y muy parecida, de una altura levemente mayor, con plumaje rosado intenso en la cabeza, cuello y pecho, rosado claro en el resto a excepción del tercio posterior, que es negro. El pico tiene la mitad apical negra, en cambio que el resto es de color amarillo, al igual que sus patas. Tiene un rasgo de distribución similar al de la Parina Chica, incluso migra a los mismos sitios durante el invierno. Su población total es de unos 40.000 individuos, con tendencia a la disminución. El estatus de conservación de las dos Parinas es de vulnerable, debido a la colecta de huevos, sequías, uso de agua para cultivos y para la minería. En especial se cierne una grave amenaza que es la minería de litio, que se encuentra precisamente en las aguas salobres que habitan. En especial se encuentran en las aguas salobres que habitan.